El universo es un lugar vasto y misterioso, lleno de objetos celestes fascinantes que han cautivado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Gracias a los avances en la tecnología y la observación astronómica, hoy en día es posible descubrir y estudiar muchos de estos misterios desde la comodidad de nuestros hogares, utilizando solo un telescopio personal. En este video, exploraremos 5 misterios espaciales que se pueden ver usando un telescopio personal. Veremos desde la superficie lunar hasta las galaxias más lejanas, pasando por planetas del sistema solar, nebulosas y el impresionante cinturón de asteroides. La observación astronómica con un telescopio personal no solo es una actividad emocionante y fascinante, sino también una oportunidad para aprender sobre la ciencia del universo y nuestra posición en él. Desde ya te invitamos a adentrarnos en el cosmos y descubrir algunos de sus secretos más fascinantes. La Luna La Luna es el único satélite natural de la Tierra y ha sido objeto de estudio y fascinación desde hace siglos. Con un diámetro de aproximadamente un cuarto del de la Tierra, la Luna es el quinto satélite más grande del sistema solar. Gracias a la observación con telescopios personales, podemos apreciar muchos detalles interesantes de la superficie lunar. Uno de los rasgos más notables son los cráteres, que son de presiones circulares en la superficie producidas por impactos de meteoritos y otros objetos celestes. Algunos de estos cráteres pueden tener varios kilómetros de diámetro y cientos de metros de profundidad. También podemos observar montañas y valles en la superficie lunar, algunos de los cuales son el resultado de actividad volcánica en el pasado. La Luna también tiene varias fases, que son los cambios aparentes en su iluminación observados desde la Tierra debido a su posición en relación con el Sol. Desde la Tierra, podemos ver la Luna en varias fases, desde la Luna Nueva, cuando no es visible en absoluto, hasta la Luna Llena, cuando es completamente visible. La observación de la Luna en diferentes fases puede ser fascinante y permite apreciar los detalles de su superficie en diferentes condiciones de iluminación. Otro aspecto interesante de la Luna es la presencia de cráteres de impacto, que son de presiones circulares en la superficie producidas por impactos de meteoritos y otros objetos celestes. Algunos de estos cráteres pueden tener varios kilómetros de diámetro y cientos de metros de profundidad. En resumen, la observación de la Luna a través de un telescopio personal puede ser una experiencia fascinante y enriquecedora, permitiéndonos apreciar los detalles de su superficie y comprender mejor su formación y evolución a lo largo del tiempo. Los planetas del sistema solar El sistema solar está compuesto por ocho planetas que orbitan alrededor del Sol, cada uno con sus propias características y misterios. Observar los planetas a través de un telescopio personal puede ser una experiencia fascinante y enriquecedora, permitiéndonos apreciar su belleza y comprender mejor su estructura y comportamiento. Uno de los planetas más interesantes para observar es Saturno, conocido por sus hermosos anillos. A través de un telescopio personal, podemos apreciar los anillos de Saturno y su estructura detallada, compuesta por miles de pequeñas partículas de hielo y roca. También podemos observar las lunas de Saturno, algunas de las cuales tienen características únicas, como la luna Titán, que tiene una atmósfera densa y rica en nitrógeno. Otro planeta fascinante para observar es Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. A través de un telescopio personal, podemos apreciar las bandas atmosféricas de Júpiter, que son franjas oscuras y claras que rodean el planeta. También podemos observar la gran mancha roja, una tormenta gigante en la atmósfera de Júpiter que ha estado activa durante siglos. Además de Saturno y Júpiter, otros planetas del sistema solar también tienen características interesantes que podemos observar con un telescopio personal. Por ejemplo, podemos ver las fases de Venus, el planeta más brillante en el cielo nocturno después de la luna, y apreciar la superficie de Marte, que tiene montañas y valles similares a los de la luna. En resumen, la observación de los planetas del sistema solar a través de un telescopio personal puede ser una experiencia emocionante y educativa, permitiéndonos apreciar la belleza y complejidad de nuestro vecindario cósmico. El cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides es una región del sistema solar ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter, donde se encuentran la mayoría de los asteroides conocidos. Observar los asteroides a través de un telescopio personal puede ser una experiencia emocionante y educativa, permitiéndonos apreciar la diversidad de estos cuerpos celestes y comprender mejor su papel en el sistema solar. Los asteroides son objetos rocosos y metálicos con formas irregulares que varían en tamaño desde pocos metros hasta cientos de kilómetros. A través de un telescopio personal, podemos observar algunos de los asteroides más grandes y brillantes del cinturón, como Vesta y Ceres. También podemos apreciar sus características superficiales, como cráteres, montañas y valles. Además de los asteroides del cinturón, también podemos observar asteroides cercanos a la Tierra, que son asteroides que cruzan la órbita de la Tierra y representan un riesgo potencial para nuestro planeta. La observación de estos asteroides puede ser importante para comprender su trayectoria y riesgo de impacto, así como para planificar misiones de exploración espacial para estudiarlos de cerca. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides compartirlo, suscribirte, darnos un like y activar la campanita para que recibas nuestra notificación. Las nebulosas. Las nebulosas son nubes de gas y polvo interestelar que se encuentran en nuestra galaxia y en otras galaxias del universo. Observar las nebulosas a través de un telescopio personal puede ser una experiencia increíble y enriquecedora, permitiéndonos apreciar la belleza y complejidad de estas estructuras cósmicas. Las nebulosas pueden tener diferentes formas y tamaños, que dependen de su composición y de la presión y la temperatura en su interior. Algunas nebulosas son regiones de formación estelar, donde nuevas estrellas se están naciendo a partir de la contracción gravitatoria del gas y el polvo. Otras nebulosas son restos de supernovas, donde las estrellas han explotado y han liberado una gran cantidad de energía y material al espacio. A través de un telescopio personal, podemos apreciar la variedad de formas y colores de las nebulosas. Algunas nebulosas son brillantes y coloridas, como la nebulosa de Orión, que es una de las nebulosas más conocidas y fotografiadas del cielo nocturno. Otras nebulosas son más tenues y difusas, como la nebulosa cabeza de caballo, que se encuentra en la constelación de Orión. Además de las nebulosas visibles en luz visible, también existen nebulosas que solo pueden ser observadas en otras longitudes de onda, como la radiación infrarroja y la radiación de radio. Estas nebulosas pueden ser detectadas y estudiadas utilizando telescopios especializados que pueden captar estas longitudes de onda. Las galaxias Las galaxias son inmensas estructuras cósmicas que contienen miles de millones de estrellas, planetas, gas y polvo. Observar las galaxias a través de un telescopio personal puede ser una experiencia emocionante y educativa, permitiéndonos apreciar la diversidad y complejidad de estas estructuras cósmicas. El universo contiene miles de millones de galaxias, cada una con sus propias características y misterios. A través de un telescopio personal, podemos observar algunas de las galaxias más cercanas y brillantes, como la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, que son galaxias satélite de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Además de las galaxias cercanas, también podemos observar galaxias lejanas y más tenues utilizando telescopios con mayor potencia y sensibilidad. Observar estas galaxias puede ser importante para comprender la distribución y la evolución de las galaxias en el universo y para investigar los procesos astrofísicos que dan forma a su estructura y movimiento. Además de las galaxias en sí mismas, también podemos observar otros objetos cósmicos interesantes que están asociados. Estos objetos pueden proporcionar información valiosa sobre la formación y evolución de las galaxias y sus estrellas. Después de conocer estos misterios espaciales, ¿te gustaría aprender a observar las estrellas, planetas y otros cuerpos celestes con un telescopio personal? Si tu respuesta es sí, entonces encontrarás abajo en la descripción nuestro curso de iniciación a la observación astronómica, ideal para ti. Como también una lista de los mejores telescopios que te ayudarán junto con nuestra guía a desarrollar tu pasión por los cuerpos celestes que habitan nuestro universo. Solo nos resta darte las gracias por llegar hasta aquí. Por favor no dejes de regalarnos un me gusta, suscribirte, activando la campanita para que recibas nuestra notificación y compartiendo este video.